Déjame bajo el calzón Ay que asco, bueno vamos ahora El reto de Hearthstone con el Tum Tum Esta vez, vamos a jugar con puro barbón Escogido héroes con barba y tenemos cartas con barbas, así que Vamos a ver como nos va, Tum Tum ¿Lista? Hearthstone con Tum Tum, puro barbón Acá es suerte y estrategia A ver, yo Soy, creo que Esta mamá de acá, ¿no? Custom Shaman 2 Vamos Custom Shaman 2 Aguas, eh? Este es el de las barbas, este es el de las barbas ¡Aguanta, aguanta! ¡Esa no tiene barba! ¡Esa no tiene barba! Pero pensé que dijiste que fueras cartas con barba, güey Ya no importa, ya no importa Ya, está bien, está bien Qué puto, men ¡NOS! Habíamos dicho héroes también, ya, pero no Vamos a ver La guerra de los barrones ha empezado, Tum Tum Qué homosexual, güey Qué homosexual Habíamos dicho héroes también, güey A ver, no importa Te lo juro que no Vamos a ver, vamos a ver La guerra de los barrones Ha empezado Yo voy a atacar ¡Oh, míralo! ¡Oh! No va a pasar nada, negro ¿Tú crees? Güey, espérate, ese güey no tiene... Oh, sí tiene barba Sí tiene barba, güey El de acá sí tiene ¿Este de acá? Sí, mira Lo del maná Lo del maná te lo regalan, güey Eso no lo coges tú Te lo regalan la misma máquina Eso ya no tengo nada que ver ahí Vamos, ¿qué hará el Tum Tum? A ver qué carta la hará Agarré una carta que dice Se autoflige 4 de daño ¿Para qué verga la agarré? La famosa tosilla de Tum Tum ahí A ver qué carta va a sacar este cari ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Este güey no tiene barba, güey! Sí tiene barba, güey ¡Mira! ¡Mira! ¿Cómo es? ¡Nada! ¡Nada! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¿Qué hará Ismael, Rosario? ¿Qué harás? ¡Gracias! No te preocupes, Fironi ¡Gracias! A ver, con que verga me sale ahorita Güey, robaste dos cartas, ¿por qué? Porque sabía mejor Pero por por no tener barba Ese güey no tiene barba, güey Güey, pero es su poder, güey, tampoco Esa es la habilidad del héroe Si hubieras cogido este güey, podrías hacer eso Ahora, ¿qué hará Ismael? Atacará mis cartas ¡Ándale! Me va a atacar, güey Me va a atacar, hijo de la verga Lo bueno es que no tiene 1-1 De salud, güey, eso me conviene bastante Me va a atacar ¡Buena! ¡Bien! ¡Ataca, ataca, ataca, ataca! ¡A huevo! ¡Thank you! ¡Ay, mierda! ¡La vida! ¡Qué chingos de madre! ¡Ay, mierda! ¡No lo he visto, güey! ¡Voy a perder si me lo sé! ¡Vale! ¡Que te va bien, Carlos! ¡Que te va bien! ¡Que te va bien! ¡Está tranquilo, amigo mío! ¡Oh, f**k! No me va a salir bien esto ¡A huevo! ¡Ay, güey! ¡A huevo! ¡Ay, güey! ¡Con pichet! ¡A huevo! ¡Qué carta sacar ahora! ¡Qué carta sacar ahora! ¡Me sorprende! ¡Some chas 3 ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Cos regrace! No estamos atacando cartas y no nos hemos pegado ni un golpe Engajando TC1B into Dislocator ¿En serio? ¿Qué me lo robaste a la verga? ¿Qué? Te querís más, Frank Te voy a comprar mis 60 paquetes, señores ¿Qué? 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 Tengo una carta que me hace autodaño ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está el Gamer? Que te vaya bien Vamos a ver qué carta saca el Sun Sun ahora Las cartas del autodaño ¿Qué? 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 No, 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 no ¡I can fix anything! ¡A la verga, wey! ¡Pero qué pedo con tus cartas, wey! ¡Ya, vete a la verga, dame el paso! Que, Gege, tranquilo. ¡Wey! ¡Ya, a la verga! ¡Dónde estás! ¡No, que cargamos! ¿De dónde vengas? ¿Qué huevón? ¿Qué? Lo he hecho bien, no jodas, eh. Es de estrategia, ven. Con los barbones, ven. ¡Hala, mierda! Habla con el Samsung, huevón. A ver... Yo estoy atacando a Tundun, eso me gusta. Esta verga. Verga, la vida. Saludos a toda la banda que no por ahí. La vi, ¿por qué siguen disparando? ¡Ajala, verga! ¿Uno de 10? ¿En serio? La vaporización comienza. ¡Ajala, mierda! ¡Ajala, mierda! ¡Ey! ¡Cach! ¡Ey! ¡Cach! Ahí está. Ahí está el ataque de los barbitas. El ataque de los barbitas, ven. ¡Ajala, mierda! La verga, ahí chete en tu mamón. ¡Ya, mal yverga! ¡Ajala, mierda! ¡Diez! ¡Ya, adiós! Tengo una carta que me da menos 4 ¡A la verga! ¿Por qué vuelves a tirar de nuevo si ya los usaste? ¿Cuál? ¡Solamente lanzan este disparo! ¡A la verga! ¡No hombre! La guerra de las barbas, señores, con Ismael Rosario Y el justo, ¿eh? ¡A la verga! ¡Ya perdí! Usted no se agüite ¡Nah! ¡Voy a salir esta mamada, güey! Cuesta uno menos por cada carta de chica ¿En serio? ¡Nah chinga! ¿Qué, güeyón? El reto era gente con barba, güeyón, ¿ok? Gente con barba, güey, que es la verga, güey ¡No te vas a pasar! ¡No, hombre! ¡Yo me pregunto! ¡No te vas a pasar! Y fue lo justo, ¿eh? ¡Ya se va atacando, ya se va! ¡No te vas a pasar! ¡No te vas a pasar! ¡El p***o que hace daño! Ahora se llama Pay220 No, verga, mencioné una carta que tira doble de 10, güey, no se asma Venga, su madre, puto juego mierdero Bueno, este fue el reto de Tuntún de las Barbas Espero que les haya gustado Hay también un video de Herten en su canal Y bueno, güey Pinches gnomos, neta, güey ¿Qué? No valen, verga, los gnomos, güey Eran barbas Güey, como verga, van a sacar una carta que te pega doble de 10, güey Es una estupidez Y luego los putos enanos, güey, que te disparan Después de que te ataquen, güey Después de que te quitan 3, güey, todavía te pegan otro golpe, güey Es una pendejada, güey Yo, ¿por qué, verga, no tengo esas malditas? Las cartas a la verga Si las tienes, hermano, que no las has buscado Oh, güey, ¿cómo se llama la puta carta, güey? Dime No las tengo, güey, no las tengo No tengo esos malditos senales Se llama Knife Juggler O Juggler Knife de noche Knife de cochillo Bueno, ahí está, señores Oh, knife, knife, knife En la casa de 기�o Marcos